...que está en la Alameda de Santiago. ¿Cómo está, Dani? Muy buenos días a todos. Un accidente. Así es, así es. Muy buenos días. Yo me encuentro justo en Alameda, aquí con Avenida Chacabuco, porque a eso de las seis y media de la mañana, tocaron estos dos buses Transantiago. El recorrido 426, junto con otra micro, lo estamos viendo en pantalla. Justo lo estamos viendo en este momento, cómo quedó literalmente en la parte frontal de este bus. Y, Manolo, en la cámara te quiero invitar a que podamos subir al bus para mostrarle que todavía una hora y media después, todavía hay un pasajero acá que está esperando a que llegue el SAMU y finalmente pueda atender su diligencia. Esto es un accidente. Permiso, colega. Permiso, colega. Consulta, ¿a qué hora se habría generado? ¿Cuántas? ¿Acá? ¿En qué momento? Por ahí, 6.20. 6.20. La verdad, el impacto fue tan duro que yo lo único que sentí fue cuando salí, donde estaba sentado, salí hacia el otro lado del golpe. Pero lleva una hora y media esperando a que llegue el SAMU. Desde la hora de la colisión, llevo aquí esperando, porque ya me revisaron los primeros paramédicos que vinieron, me examinaron y me dijeron que... ¿Y le duele algo en este momento? Claro, la pierna y el hombro como tal. Pero usted sigue aquí sentado porque todavía no puede caminar. No puedo caminar, no me puedo mover. Ya los carabineros intentaron moverme y no me pudieron. ¿Qué le ha dicho carabinero? ¿Usted lleva una hora y media aquí sentado? Que no, que tengo que esperar a la ambulancia, pero la verdad no sé cómo funciona el sistema de salud. Como te puedes dar cuenta, soy extranjero, entonces no sé cómo funciona eso. ¿Y el impacto del momento acá cómo fue? ¿La gente gritó? ¿La gente se cayó al suelo? Claro, fue desesperante, fue muy feo. Sí, la gente rodó. ¿Cómo sería el golpe? Que yo estaba sentado de un lado y caí del otro lado. Con el pie me quedó debajo de un asiento, entonces me quedó doblado. ¿Y los otros pasajeros cómo reaccionaron? ¿Lo tocaron? ¿Se cayeron, obviamente? Sí, sí, claro. O sea, los otros... Una señora que quedó en mal estado, salió volando también. Y otro señor que ya lo trasladaron. ¿Iba rápido el chofer y de acceso? No, 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 iba suave, iba... O sea, iba cruzando, iba el cruce, como que fue que se voló el semáforo, la verdad no sé. Acá entre los pasajeros se especulaba que quizás el chofer iba con alcohol, ¿se dice? No, no, la verdad no sé, no, no. Ahí sí no sabría decirle. Claro, porque la micro azul venía sin pasajeros, pero esta, el recorrido 426, sí venía con muchos pasajeros. Me imagino que escuchó muchos gritos, venían niños acá. Sí, venía un bebecito y... ¿Qué pasó con ese bebé? No, no, salió y leo eso, gracias a Dios. La verdad, o sea, como te digo, lo más afectado es una señora de 60 años que quedó y otro señor. ¿Cuál es su nombre? Elkin Núñez. Elkin, miren, Manolo, te quiero mostrar. Elkin lleva una hora y media acá sentado, esperando que llegue el SAMU, para que pueda recoger su dolencia, obviamente, de la pierna y del brazo. Un accidente que se había producido a eso de las 6 de la mañana. Pero miren, si avanzamos un poco más, yo les quiero mostrar el impacto acá de, finalmente, el choque mismo. Podemos ver la parte, el espejo, que está literalmente tirado. Los guantes y el gorrito del chofer. Aquí Carabineros también me está pidiendo que, por favor, nos sentamos. Pero, finalmente, yo les quiero mostrar aquí que ya ha pasado muchísimo rato y no hay ninguna ambulancia. Le estamos haciendo caso, obviamente, a la autoridad para retirarnos acá. Porque, obviamente, ahora, lo principal es que llegue la ambulancia. Claro, pero vemos imágenes de más temprano, porque hubo varias personas lesionadas. Cerca de 11, 12 lesionados se hablaba. Y había personas que, al parecer, necesitaban asistencia con mayor rapidez. Y por eso, veíamos que algunas de ellas sí recibieron asistencia médica. El tema es qué pasa con los otros, que quizás evaluaron, tenían lesiones no tan graves, menores, y que todavía están allí esperando. Claro, llama la atención. ¿Por qué? Porque la micro naranja tenía muchos pasajeros, mientras que la micro azul, al parecer, no venía con ninguno. Pero lo que sucede es que nosotros estamos acá al costado. Permiso, si podemos hablar con ustedes. ¿Cuál es su nombre? Gerardo La Vez. Gerardo, aquí estoy con cuatro personas que están lesionadas todavía, esperando que llegue el SAMU. Y que, finalmente, si bien llegaron un par de ambulancias para atender a los primeros lesionados, todavía hay gente que lleve acá. Queremos escuchar, si nos puede relatar, ¿cómo fue el choque? ¿Cómo fue el impacto? ¿Qué tan fuerte fue? Buenos días. Bueno, la 4.26 pasó con luz roja y en Chacabuco. Y la otra micro le impacta de golpe. Claro, y el 4.26 habría pasado la luz roja y habría impactado a la micro. Claro. ¿Cómo fue el impacto? Fue muy fuerte. Lo he sentido muy fuerte, y se dio vuelta la micro tirando hasta acá. Y acá también estamos con José. ¿Quién tuvo la responsabilidad de este choque? ¿El del 4.26 de Naranjo o el azul? ¿Iba a acceso a velocidad? El de la 4.26. No respetó la luz roja y cruzó a la altura de Chacabuco con la Alameda. ¿Y qué tan rápido venía, sinceramente? ¿Iba a acceso a velocidad? La verdad, no nos percatamos, porque todos veníamos en la hora que era, de seis y media de la mañana. Lo que sentimos fue el impacto. Claro. ¿Qué sintió usted en el momento? Usted me comentaba que había las señoras gritando, había un bebecito también en la MIG. Sí, ellos se lo llevaron, igual la señora con un caballero tendido en el piso, y gritaba, lloraba a la señora del dolor. ¿Qué le dijo usted? ¿A qué atinó a hacer cuando vio, por ejemplo, a esta señora tirar? Tratar de calmarla, porque la señora pedía que la levanten, no se la podía mover, hasta que llegue la ambulancia y le dé la asistencia médica. Estaba muy grave, Dani. ¿No alcanzó a sujetarse? Porque me comentaba que venía bien fuerte amarrado. Es que si no veníamos sujetados de la manilla esa, salíamos desperdigados por la ventana, así el vidrio explotó. Usted me comentaba que habían dos personas que estaban graves, el chofer, y esa señora que me comentaba, ¿cómo estaba? El chofer, dos personas en el piso. Claro. ¿Por qué era tan grave, tenía los vidrios rotos en su cabeza, ahí estaban sangrados? O sea, sangre en la cabeza, en la cara, y vidrios en la cara, algo así. Ya, ellos rápidamente se los llevaron. Se los llevaron, se los llevaron. Sí. Claro, pero el problema es que usted también lleva aquí una hora y media, y justamente ese es el llamado que su compañero que está ahí también, y no nos atienden. ¿Cómo está el tránsito? Le la mea informa de eso también. Porque yo he visto que insistentemente le consultan a carabineros. Que esperemos, que esperemos, y que sigamos esperando. Claro, aquí cuatro pasajeros que están esperando, pero Nacho, respondo a tu pregunta. Solamente hay una pista que impide el tránsito, porque están estas dos micros Transantiago estacionadas, están esperando a que se realicen todas las pericias, y sobre todo, como les mostraba anteriormente, hay un pasajero que continúa ahí, y es por eso que no se puede mover, porque esa persona no puede caminar. Entonces está esperando a que llegue la ambulancia. Pero las otras tres pistas, al costado izquierdo, mirando hacia el oeste, transitan, no hay problemas de taco en este momento. Incluso el tránsito está bastante expedito, porque solamente es la pista de solo buses, que está al costado izquierdo del paradero, la que está ocupada. Obviamente esto ha producido bastante temor en los pasajeros, la mayoría de ellos también hay extranjeros, que a diario nos comentaban que transitan por esta vía, transitan por este recorrido, y nunca, pero nunca había ocurrido un hecho así, en donde 11 pasajeros fuesen los lesionados. Daniela Muñoz desde la Alameda, muchísimas gracias, la información del momento, esperemos que lo vengan a buscar muy rápido, pero seguimos con el...